Música Estimadas amigas y amigos de Pelarco, estamos próximos a una nueva elección municipal y en esta oportunidad quiero solicitarle su apoyo a un gran amigo, a un gran trabajador de la comuna de Pelarco como es Víctor Arce. Comprometamos nuestro apoyo para que Víctor nos represente en el Consejo Municipal. Mucha suerte Víctor. De regreso luego esta nota de Harley Davidson en Pelarco, estuvieron recorriendo la Laguna del Maule y varios sectores turísticos de nuestra comuna. Lo prometido es deudas, bienvenida nuestra alcaldesa de la comuna de San Rafael, comuna vecina, Claudia Díaz está con nosotros. Alcaldesa, buenas noches, gracias por acompañarnos en este Usted Decide. Hola Víctor, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Alcaldesa, cuéntenos un poquito por qué decide nuevamente repostularse a estos cuatro nuevos años. ¿Cómo fue la experiencia de estos cuatro años que pasaron? Mira Víctor, tú bien me conoces. Yo llevo ya del año 2004 la primera vez que asumí como concejal. Muy jovencita, fui creciendo políticamente y socialmente hablando. Y cuando ya tomé la iniciativa y la idea de poder postularme a alcaldesa, es porque a mí me gusta mucho. Trabajo día a día por levantar la comuna de San Rafael y hemos crecido sin duda con los alcaldes que han representado independientes del color político. Cada uno ha hecho su trabajo, pero hoy día hemos crecido de una manera notable. Y creo que la gente nuestra, nuestros vecinos ya me conocen, saben a dónde pretendo llegar algún día como alcaldesa, que no es solamente hoy día ver las infraestructuras, sino que hablamos socialmente. Hay muchas familias vulnerables dentro de mi comuna que necesitan de nuestro apoyo. Así que, y salirme de esto, sería dejarlo un poco desprotegido también a la gente que confía en uno. Así que, por eso, quiero ir nuevamente a la reelección por todo lo que queda pendiente. Cuéntenos un poquito, ¿en qué se ha basado esta gestión de estos cuatro años? ¿Cuáles son los proyectos emblemáticos que a usted la ponen feliz, que la hace sentirse orgullosa? Hoy día tenemos pavimentación en sectores que nunca pensamos tener. Tenemos hoy día un cambio de luminaria casi del 60% de la comuna de las luminarias LED. Hemos llegado a sectores que nunca en su vida tuvieron sus luminarias. Hoy día las tenemos. Hoy día hemos emorciado bastantes sectores. Hemos trabajado mucho en sedes sociales. Hemos sacado proyectos emblemáticos, como es la esterilización de las mascotas, que hoy día es un tema puntual no solamente comunal, sino que regional y nacional. Tenemos hoy día varios sectores también cubiertos con el tema del APR, que hemos trabajado. El 60% de la comuna de San Rafael es rural, en el cual tenemos que nosotros llevarle su agua por no tener su agua potable, que es un tema básico. Así que estamos hoy día ya con los diseños listos para ya tener el financiamiento, como es hoy día Pelarco Viejo San Ricardo. Tenemos el sector de Panguilemito Norte, Sur Centro, tenemos Huyo Borboa. Tenemos muchos, muchos sectores que hoy día no tienen su agua potable. Como también hoy día pasa un fenómeno que la comuna de San Rafael ha ido creciendo de tal manera que ya no somos vistos los 6.500 habitantes. Somos cerca de 12.000, lo que arrojó el presenso. Hoy día ha llegado mucha gente a la comuna nuestra. Y hoy día Panguarrí, Panguabajo tiene su comité de agua potable, pero no le podemos dar solución porque tú sabes que ellos son autónomos. Entonces, como municipalidad, aparte de apoyarlos con proyectos, y es lo que estamos trabajando por poder llegar con la necesidad básica a sus hogares. El trabajo con el gobierno regional me imagino que ha sido un tema importante en su gestión. ¿Cómo podría evaluar esto? Mira, Víctor, yo estoy muy agradecida hoy día del gobierno regional, tanto también de mi diputado como mi senador, tanto de Bernardo Vázquez, que en el verano también hicimos un gran gobierno local entre los dos, es de transportar a nuestra gente a la playa y luego caseros en conjunto, pero el gobierno regional ha sido parte importante de la gestión nuestra. Hoy día estamos instalando letreros en todos los sectores rurales para la ubicación de los sectores, lo cual es muy emblemático, que es la permanencia. Entonces, hoy día estamos ya con el proyecto ya ejecutando y yo te digo que ellos han sido muy generosos de todo ámbito político. No te estoy hablando solamente de los míos, yo tengo mucha, mucha llegada y mucho cariño y respeto también por lo que son hoy día la Alianza, que también a San Rafael se le ha aportado mucho. Alcaldesa, hay proyectos que se están ejecutando, hay proyectos que se ejecutaron, proyectos que vendrán, cuéntenos un poquito de eso para que la gente de San Rafael también conozca cómo avanza su comuna y cuáles son los grandes proyectos que se nos vienen para estos cuatro años que usted va a seguir en la alcaldía. Hoy día se están postulando varios proyectos, estamos trabajando con el deporte, estamos hoy día con el gimnasio municipal, tenemos la entrada de la comuna de San Rafael, que es decir, San Rafael pareció lo que hizo Talca, que dice Talca, nosotros vamos a tener San Rafael, tenemos hoy día el Masterplan, que es donde está la piscina municipal, así que hemos ido avanzando en todos los ámbitos, no solamente en alguno, sino que hemos tratado de cubrir en estos cuatro años todo, pero sin duda queda mucho por hacer, pues Víctor, entonces por eso lo estamos postulando nuevamente a seguir trabajando. Pero si de preferencia se trata, no se olvide que este domingo 23 en San Rafael, la alternativa es acompañar a la alcaldesa nuevamente en la letra número E1. Alcaldesa, cuéntenos un poquito cuáles son sus aspiraciones para un próximo periodo de cuatro años, que de seguro lo va a tener con una amplia mayoría, según nos revelan las encuestas. Sí, las encuestas dicen, el acierto es Claudia Díaz, que espera hasta el día 23. Bueno, yo, el propósito como alcaldesa es seguir trabajando, hay un proyecto muy emblemático dentro de la comuna de San Rafael, que es el alcantarillado del sector Alto Pangue, donde es la segunda población más grande de la comuna, y hoy día no cuentan ellos con su alcantarillado. Ha sido un proyecto que nos ha traído bastante trabajo, y estamos hoy día finalizando ese proyecto, que son para hoy día cubrir alrededor de unas 800, 700 familias aproximadamente, que no es menor. Así que hemos trabajado arduamente junto a los vecinos, y a la comunidad, y a su directiva, a su junta de vecinos, y creemos, si Dios quiere, seguir avanzando en lo que es el agua potable, en la pavimentación, en la parte que nos falta de las camiones de las luminarias LED, en el moceamiento de los sectores, en sus paraderos, en hacer la vida un poco más grata y más bonita en la comuna. Alcaldesa, hablando del sector de Alto Pangue, un estadio precioso en el centro de San Rafael, pero también una gran infraestructura deportiva en este sector de Alto Pangue. Me imagino que su meta es seguir avanzando en carchas como Pangue Arría, que son bastante importantes, y Pangue Abajo. Tenemos dos proyectos hoy día, que son los dos sectores también, donde hoy día Pangue Abajo siempre sobresale, y no por menospreciar los demás, pero en todo lo que es los campeonatos regionales, estamos trabajando en todo lo que es cierre pirimetral, gradería y camarines, para cada sector, estamos haciéndolo en conjunto. También tenemos una en el sector El Milagro, en el cual hemos invertido también en su cancha. Hoy día le tenemos hasta un tractor para que corten su césped. Y lo que es Alto Pangue hoy día tiene una cancha de ser tan dura, como decían nuestros jugadores hoy día, tienen una gradería hermosa, estamos ya para poder postularlos también a camarines, pero hemos seguido avanzando arduamente. O sea, es importante el tema del deporte en su comuna, actividades con las mujeres, con el adulto mayor, ¿existe esa...? Nosotros hoy día, a través de la Cenama, con Claudio Montalva, hemos trabajado mucho con nuestros adultos mayores, tenemos 11 clubes dentro de la comuna, cuando yo asumí eran 8, hemos aumentado y hoy día no hemos preocupado de que ellos hagan sus viajes, estemos pendientes de ellos, que son parte importante y ellos lo saben. Me imagino que harto terreno por estos días, alcaldesa, acompañada, me imagino, de candidatos a concejales. Sí, hoy día estamos casi por terminar, nos faltan algunos locales pequeñitos de poder cubrirlo, hay algunos sectores que no, por ser la parte urbana, donde uno más ve nuestros vecinos, pero el sector rural sí el por ciento, lo he hecho casa a casa, hemos tenido un muy buen recibimiento con nuestros vecinos, hay mucho cariño por medio, tú sabes que nuestra comuna, tanto Pelarco como San Rafael, son comunas rurales, que le llama a uno, y el tema es más personalizado, es de mucho cariño, es de mucho afecto, hay algunos que a lo mejor no están de acuerdo contigo, pero uno lo debe respetar, su opinión, si yo soy alcaldesa nuevamente, seguiré trabajando como hasta ahora, alcaldesa para todos, independiente si votan o no votan, si son evangélicos, mormones, cristianos, lo que sea, yo soy alcaldesa para toda la comuna de San Rafael. Me imagino que por estos días, los comentarios, las malas intenciones han florecido, pero... Sí, ha sido desgastador, Víctor, porque en San Rafael todos nos conocemos, esa es una palabra clave. ¿Yo qué les puedo decir a mi gente quién es Claudia Díaz? Aquí todos nos conocemos y he sido bastante... hasta que era ya, mejor dicho, por supuestamente no tener mi licencia de cuarto medio, por unos candidatos que hoy día quieren llegar a ocupar el puesto de la alcaldía, creo que todos tenemos derechos, estamos en democracia, pero hay que hacerla de buena forma. Yo no hablo de ninguno de ellos, yo también sé de que ellos pretenden ser buenos alcaldes, buenos concejales, pero que lleguen de la mejor forma. Creo que el lugar, el nombre de una persona, no viene al caso. Pero la justicia lo determinará. Yo fui a declarar voluntariamente a la Policía de Investigaciones con mi abogada, con Blanca Robolleo, entregué mi documento, hoy día se le comenta que tengo hasta comprado el servicio electoral, el server, entonces se dicen muchas cosas, pero esto es así, esto es sin llorar. Entonces ya me va a tocar a mí, yo poder decirle señores... La política sin llorar, alcaldesa, pero me imagino que alguien alguna vez le ha sacado alguna lágrima, me imagino que debe haber sido Rafaela, su nieta. Sí, Rafaela, Rafaela tiene 10 meses, mi nieta, nos llegó a cambiar la vida, lo conversábamos con mi esposo Alejandro el otro día, nos cambió todo. Rafaela es la parte importante, junto a la hija y un yerno que tengo que es una adoración, pero Rafaela hoy día la preocupación que uno pueda tener del día llega a casa y Rafaela te cambia el chip. Y eso es impagable, verle la sonrisa con un diente que le acaba de salir y que te besa todo el rato, se sonríe, que juega, que quiere caminar, eso me ayuda también mucho. Va a surgir todos los problemas del día. Sí, pues mi hija Rocío, una gran madre, una muy hermosa hija, tengo una hermosa familia, gracias a Dios hoy día puedo decir que tengo un esposo que me ama mucho, que tengo una hija que nos amamos mucho también, la Rafaela y mi yerno hemos hecho una familia más numerosa, antiguamente era mostré, hoy día somos cinco, y feliz, feliz, no hay nada más que pedirle a la vida. Así es. Estamos conversando con la alcaldesa de la comuna de San Rafael, Claudia Díaz. Alcaldesa, cuéntenos un poquito usted, cuál es su contacto con la gente, qué le dice, qué esperan de usted en estos cuatro años. Que sigamos trabajando. Es tan emotivo, Víctor, llegar a los sectores de la comuna y que te estén esperando y te digan por qué se demoró tanto, Claudita, en llegar. Porque no para todo tú eres la alcaldesa. Y ellos tienen la confianza hoy día de poder decirme Claudia, Claudita, pero la mayoría o gran parte de la comuna está contenta hoy día de lo que hemos hecho. Y lo hemos hecho en conjunto, si eso es lo bueno. En conjunto con la comunidad, en conjunto con nuestros adultos mayores, con nuestro club deportivo, con nuestro club de Guasos, con la comunidad en sí, con nuestra junta de vecinos. Entonces hoy día hemos trabajado en el bien de la comuna y que para eso fui elegida. Oiga, tuvimos la visita en alguna oportunidad de don Gunter Baker, exalcalde de la comuna. Yo la vi bastante emocionada, muy contenta usted con esa visita de él. El gringo sin duda es una persona emblemática en la comuna y por eso me he traído algunas dificultades con algunos señores que han llegado a la comuna cuando te dicen, ¿y quién es él? ¿Por qué tanto elogio a un señor? Si supieran quién es el gringo Gunter Baker, ellos me darían la razón. Pero la gente que somos, nacido y criado en la comuna de San Rafael, sabemos la parte importante que fue la comuna o el pueblo de San Rafael para el gringo Gunter Baker y que de esa alita nací yo también políticamente y socialmente hablando. Alcaldesa, cuéntenos un poquito en el tema de educación. ¿Se ha pensado en algún momento materializar el tema de algún liceo para la comuna de San Rafael? Sí, estamos trabajando a través de la Secretaría Ministerial y con el Ministerio de Educación y con nuestro Ceremi y con nuestro director provincial. Estamos bastante avanzados, vamos ya a emprender muy luego en nuestro liceo, pero este trabajo viene ya hace, Víctor, unos tres años aproximadamente. Y en materia de salud me imagino que también han avanzado bastante porque tenemos el conocimiento de que hay un lindo CEFAN. ¿Qué falla ahí? ¿En qué han progresado? ¿Cuáles son sus metas? Hoy día el CEFAN nuestro, y no tengo temor en decirlo, este es un proyecto que sacó el alcalde anterior, él hizo ese proyecto, viene, bueno, en realidad viene de donde estaba Luis Moraga Cáceres, después lo retomó el alcalde anterior y lo finalicé yo, yo lo inauguré, son 1.500 metros cuadrados de CEFAN, en el cual tenemos hoy día más de 8.000 usuarios del CEFAN nuestro. Tenemos la aposta de Panguia Arriba, que también fue en el gobierno anterior, en el cual yo participé como concejal. Hemos ido avanzando, hoy día tenemos médicos en urgencia, en la mañana, sabes que tuvimos una gran pérdida de per cápita el año pasado, que no fue menor, porque hoy día pasa un fenómeno, Víctor. Hoy día si yo tengo, estoy inscrita en el CEFAN de San Rafael y me enfermo y me voy, un ejemplo, a Pelarco atenderme, quedo allá, y el recurso llega a Pelarco y San Rafael no le llega, y me sigo atendiendo todo el año. Entonces eso nos ha jugado una mala pasada, pero para el año que viene, si Dios quiere, aumentamos bastante. Alcaldesa, los adultos mayores, ¿qué tan importantes son en su gestión? ¿Ha aumentado ya tres clubes más en su gestión? Así es, tenemos, como te decía, 11 clubes adultos mayores hoy día, tenemos uno nuevo Maite en Guapio, uno de Las Lomas también, que se formó hace poquito del sector Las Lomas, la parte céntrica de la comuna, y ya hemos avanzado en muchos programas, hemos sacado bastantes proyectos, sedes comunitarias, estamos trabajando también, y en la cual hoy día los adultos mayores son parte importante. Ellos lo saben, como te lo decía de Nantes, ellos saben que ellos son alrededor de unos 1.800 en la comuna, y hoy día estamos trabajando casi con 1.000. Estamos ampliando hoy día, poder llegar a todos los sectores, de poder formar hoy día nuestros clubes adultos mayores que nos faltan. Alcaldesa, un consejo municipal, seis integrantes, una relación bastante buena, bastante positiva, hemos podido ver en el trabajo que han realizado durante estos cuatro años, lo más probable es que algunos quieran, otros se vayan, ¿qué piensas sobre esto? Sí, tú sabes que en todo orden de cosas se hace en relación de cariño, yo le tengo mucho, mucho cariño a mis seis concejales independientes del partido político, a veces he sido criticada también por decir que yo tengo más amistad que todo el tema, pero no es así, me gustaría que estuvieran cuatro años juntos trabajando por una comunidad y van a ver que después el problema no es solamente de la alcaldesa, sino que también del consejo municipal. Hoy día yo tengo un consejo, gracias a Dios, dentro de la municipalidad que está bastante afiatado, independiente, te vuelvo a decir, de los partidos políticos, tenemos muy buena relación, trabajamos en el progreso de la comuna y se ha visto y se ha notado por la gran inversión que se ha visto en la comuna, y los grandes avances, y eso ha sido también por estar unidos siempre. Bueno, esperar que este 23, nuestra comunidad, nuestros vecinos y vecinas tengan claro quiénes son los que vienen a aportar, no a destruir lo que hoy día se ha construido con mucho esfuerzo, porque es fácil estar en la vereda, pues Víctor, en la vereda del frente y solamente criticar, pero cuál es tu aporte a la comunidad. Hoy día te puedo decir que gran parte de los candidatos que hay son bastante buenos, pero hay unos que no me parece bien, pero bueno, nuestra comunidad va a decidir quién los gobierna como alcalde y quién los gobierna también en el consejo municipal. Imagino que el llamado también es que la gente participe y vaya a votar el 23. Sí, sin duda, hoy día estamos con un voto voluntario, que la vez pasada ya lo probamos los alcaldes, estuvimos justo en ese proceso. San Rafael votó más de como 5.100, en el cual yo saqué casi el 40% de 5 candidatos. Esperamos y confiamos en Dios que nuestros vecinos, este 23, vayan a apoyar nuevamente a la alcaldesa para seguir y continuar trabajando, que apoyen al consejo, que ellos les den la confianza. Ojalá sea gente de la comuna de San Rafael que se apoye, no sé si será la gente nueva o no, y cada uno sacará su propia estadística, cómo lo hemos hecho, pero invitarlos a que este 23 se sumen a esta candidatura, a esta candidata nuevamente y que ustedes ya me conocen y saben quién es Claudia Díaz. Alcaldesa, si le digo Patricio Poblete, ¿qué opinión tiene de él? Buena persona, una persona que estuvo en el municipio, en el cual yo participé como concejal, lo haya hecho bien o mal, nuestra comunidad lo va a juzgar, como a mí en lo personal, me tendrá que juzgar mi gente si lo hice bien o mal, pero para mí una buena persona. ¿Y Alfredo Bastías? Sin palabras, sin comentarios. Alcaldesa, nosotros queremos agradecerle que haya venido hoy a ustedes, conociendo por supuesto cuáles son las propuestas, los proyectos y todo lo que la alcaldesa nos trae. Cuéntenos, mire, estamos escuchando el jingle de la campaña, escuchemos un poquito, a ver cómo es. ¿Quién se lo hizo? Un niño de los inseparables. De los inseparables. Es muy bonita. A ver. Existe una mujer luchadora, humilde y muy trabajadora, que San Rafael tiene que apoyar. Es nuestra alcaldesa Claudia Díaz, gozamos con alegría, el 23 de octubre vamos a ganar. Existe una mujer luchadora, humilde y muy trabajadora, que San Rafael tiene que apoyar. ¿Bonita la canción? Hermosa. Oiga, alcaldesa, y me imagino que este año nuevamente tenemos trilla y igua suelta, ¿no? Pero si Dios quiere... Y si lo puso a San Rafael, vota E3, acompañando ahí. Sí, pues, que mi número uno esta vez. Perdón, ¿por qué E3? Sí. Es el E1, perdón. Sí, el E1. Bueno, salió en el sorteo el E1, así que si nuestra gente apoya este 23 de octubre el E1, o el número uno nomás, vamos a tener los eventos que hemos tenido y vamos a seguir avanzando como siempre. Dando la alegría ahí, por supuesto, a la comuna. ¿Cómo es su relación con el alcalde de Pelarco? Mirá, no somos ni siquiera del mismo color, no pensamos políticamente igual, pero socialmente hablando, somos igualitos. Para mí Bernardo es una gran persona, un gran alcalde, un hombre que más allá como yo, del tema político, somos para trabajar con nuestra gente. Entonces, Bernardo para mí es una persona muy importante. Muy importante, un muy buen amigo, un muy buen compañero, me ha participado en muchos eventos juntos y espero seguir contando con él para seguir luchando por las dos comunas. Oiga, y en Cumpeo, Américo, ahora que le va a tocar esta difícil misión y lo más probable es que tenga un triunfo arrasador, este 23. Me da pena, tú sabes, estuvimos juntos ese día que pasó la tragedia de mi primo Claudio. Américo ha tenido mucha fuerza para tomar este desafío. Sé que mi tío Arturo ahí, él lo está apoyando, pero debe ser muy difícil ocupar un lugar de tu hermano que ya hoy día no está. Solamente decirle ánimo, todo se puede, vamos que se puede, y bueno, que sea lo mejor para Río Claro y si es Américo, sin duda, seguir la senda de Claudio. Así es. Alcaldesa, le quiero regalar además las pasitas de Bernardo Vázquez para que no me olvides. Ahí eso es lo que nosotros entregamos todos los días a los vecinos. Agradecerle por supuesto también el apoyo que nos ha dado usted, sus buenas palabras siempre porque también soy candidato en la comuna de Pelarco. Así que agradecerle por supuesto. Desearte, Víctor, que te vaya muy bien. Tú has tenido una muy buena relación con la comuna de San Rafael. Y te vuelvo a reiterar, lo que más notorio de ustedes ha sido de que yo no siendo de su mismo color político, nos hemos unido en todo momento cuando hemos necesitado de ustedes y de nosotros como comuna. Y eso es avanzar, hijo. Eso es avanzar. Eso no es mirar solamente. Yo tengo mi partido político simple, pues es mío. Yo lucharé cuando lleguen mis elecciones por mi presidente y usted por el suyo, pero hoy día nosotros estamos por el bien común, que es la comuna de San Rafael. No te olvides que San Rafael nació de Pelarco. Así es. Y hoy día ya no eres mi papi, somos como hermanos. Somos como hermanos, mi hermano mayor. ¿Te parece? Así que nos vemos este verano también en la playa, porque me imagino que vamos a tener ese trabajo nuevamente para los vecinos para que sigan disfrutando de la playa. Así es. Y un ambiente entretenido y loca. Si Dios quiere, nos vamos a juntar en el mes de noviembre para ya empezar a trabajar. Si Dios quiere para este verano sin polera, Víctor, por favor. Te esperamos allá. No es tan difícil. Así que... Pero bien, estamos contentos. A seguir trabajando, a seguir confiando que vamos que se puede y tenemos todas las ganas y el espíritu de poder seguir trabajando junto a la comuna de San Rafael. Alcaldesa, la cámara es suya para que se despida. Y un mensaje a los vecinos de San Rafael que la están viendo en vivo y en directo y que la van a poder ver a través de las redes sociales desde las 23 horas de hoy. Bueno, agradecida de la invitación, Víctor, decirle a mi comuna de San Rafael, a mis vecinos, a mis amigos, a nuestra gente, que este 23 apoyen a Claudia Díaz. Ustedes ya me conocen, saben quién soy, dónde vivo, saben dónde están mis padres, saben que soy alcaldesa a las 24 horas del día. Llevo muchos años trabajando y sin duda hay que seguir avanzando y eso tiene que ser en conjunto con ustedes. Vamos que se puede, sigamos trabajando juntos por la comuna de San Rafael. Se les quiere mucho. Bendiciones. Muchas gracias, alcaldesa, por estas palabras. Así que ya lo saben los vecinos de San Rafael. Este 23 de octubre, levántese, no vaya tan temprano porque podría quedar de vocal de mesa, pero apoye el voto en el E número 1. Ahí para que la alcaldesa Claudia Díaz siga avanzando en sus proyectos, en su compromiso social y en todos los sueños que tiene para esta hermosa comuna de San Rafael que hemos visto que avanza y crece día a día a pasos agigantados. Por nuestra parte comenzamos a despedirnos, pero antes queremos invitarlos a los pelarquinos a recordar cómo estuvo este viaje de los niños que fueron a Malargue. Desde la comuna de San Rafael estamos visitando una maravillosa feria costumbrista que ha crecido de menos a más y hoy nos encontramos con la persona y los concejales que han hecho posible este tremendo cambio en San Rafael. La alcaldesa Claudia Díaz, alcaldesa Buenas Noches, me imagino que muy contenta con esta maravillosa feria que ha hecho crecer del cielo a la tierra. Sí, y creo que también de la tierra al cielo, porque realmente hay que tener los pies en la tierra para tener esta mega fiesta que tenemos hoy día, esta feria costumbrista, que sin duda este año tenemos el doble de expositores del año pasado, tenemos una cantidad de cocinería, tenemos como 138, 140 estanas aproximadamente, tenemos grandes artistas, esperar y confiar en Dios que nos vaya muy bien, que nuestra gente venda todo, su mercadería que trajeron, agradecerle al Consejo Municipal que todavía están acá acompañándonos, a ustedes, un saludo a Bernardo, que venga mañana a comer un pedacito cordero al palo, pero les vuelvo a reiterar, para nosotros, a pesar de ser una comuna pequeña, pequeña de muy pocos habitantes, tener esta mega feria costumbrista sin duda para nosotros es un honor. ¿Destaca usted que esta es una comuna de escasos recursos, pero que a pesar de los escasos recursos, hacen grandes cosas? Sin duda que sí, tenemos un presupuesto muy bajo, muy parecido a ustedes los de Belarco, casi más bajo que ustedes, mucho más bajo, harto más bajo, pero sin duda a través del Banco Estado, INDAP, hoy día yo siendo presidenta de la Asociación Cultural del Maule, sacamos un gran porcentaje, seis comunas, alrededor de 285 millones de pesos, lo cual vamos a seguir fortaleciendo la cultura acá en la comuna y respaldando a nuestra gente para poder llevar a cabo todos los eventos que queremos hacer. Concejal Álvaro Mendoza, me imagino que muy contento, digamos, rescatando las tradiciones, va a haber una trilla yegua suelta este domingo. Sí, de hecho los dejamos invitados a todos para este domingo, empezamos alrededor de las 12 del día con una misa a la chilena, posterior a eso nuestra alcaldesa dará las tres primeras vueltas en la era que la está esperando y nada, pues felices como decía ella aquí todavía apoyándola y muchas gracias por estar acá acompañándonos ustedes también. Marcela, me imagino que usted también está muy contenta de ser parte de este equipo que ha hecho que esta feria crezca, que San Rafael, digamos, también se conozca por muchas cosas buenas. Así es, se nota que acá hay trabajo en equipo con nuestra alcaldesa, tenemos para todo, digamos, para la región y más allá, porque hay expositores de Rancagua, de Santiago, de Paine, así que muy lindo que San Rafael se conozca en todo Chile. Va a haber un espectacular show este sábado de El Gran Combo de Chile, y me imagino que la gente va a venir a bailar, a disfrutar. Por supuesto, están todos cordialmente invitados a bailar el sábado, a pasarlo bien, como digo yo, a pasarlo bien, porque la vida es una y pronto se nos va, así que hay que disfrutar la vida, hay que disfrutar la vida y que viva San Rafael y San Rafael avanza con todo, contigo y conmigo y con todos. También está nuestra otra amiga concejala, hemos conversado con la gente y nos ha dado muy buenos comentarios de esta maravillosa feria, que está muy grande, está muy ordenada, muy bonita y un gran show. Así es, como usted dice, un gran show tenemos para presentar, la verdad que son cuatro días, cuatro días bien importantes, ya tanto para San Rafael como para la feria, presentar a toda esta gente linda que viene acá a participar y quedan todos cordialmente invitados a nuestra comuna, a la gente aledaña al sector para que realmente vengan a visitar nuestra comuna. También está nuestro amigo Simón González, concejal de esta comuna, me imagino que es un hombre joven, parece que es el más joven del consejo, me imagino que contento de ver tu comuna como avanza. Humildemente, el más joven. Sí, la verdad, muy contento. En realidad somos un equipo bastante joven, tenemos una alcaldesa joven, un equipo joven, por lo tanto hay mucha innovación en todo nuestro programa de trabajo, así que feliz, contento por esta tremenda feria, que lo hemos hecho con la ayuda de todos, también los funcionarios municipales y toda nuestra gente, así que muy contento y feliz. También está la concejal Marisol Yañez. Marisol, ¿qué le ha parecido esta feria? Conocer ahora 130 expositores de muy buena calidad además. Es impresionante, así como nosotros iniciamos esta feria costumbrista hace mucho tiempo atrás, empezamos los chiquititos con INDAP, de acuerdo, frente al municipio, muy chiquititos nos están, y ahora encontrarnos con 130 es impresionante. No terminas nunca de maravillarte de la exposición de nuestros artesanos. Pero sí yo quería hacerte una invitación. El día domingo nosotros tenemos la trilla, pero después de la misa a la chilena a las 12 del día en nuestra plaza. Cordialmente invitado a todos los alrededores y a toda nuestra gente de San Rafaelina. Muchas gracias. Alcaldesa, haga usted mismo la invitación para que nos acompañen entonces este viernes, este sábado y domingo. Bueno, esperarlo, que estos cuatro días lo pasen bien. Tenemos trilla, tenemos mi sala chilena. No se olviden que la alcaldesa monta el caballo y da inicio a la trilla. Así que lo esperamos a ustedes. Lo invitamos a almorzar también. Díganle a Bernardo, que está cordialmente invitado, sábado o domingo, ustedes también, nuestro consejo municipal, a participar de esta linda feria. Muchas gracias. Bueno, aquí está el equipo que hace la pega en San Rafael. San Rafael, avance contigo. Destacar entonces esta maravillosa feria costumbrista que se va a estar realizando este viernes, sábado y domingo junto al equipo de la alcaldesa de San Rafael. Sigue todos cordialmente invitados a disfrutar de las artesanías, de un espectacular show folclórico. Va a estar el gran combo de Chile este sábado. Así que todos invitados a San Rafael, un gran panorama donde las tradiciones se viven aquí en San Rafael. Gracias.